Hola, mi nombre es Edo Herrera. Gracias por escuchar Cables y Teclas un día más. Vamos a crear un podcast desde cero. No, no nos vamos de cables y teclas para hacer otra cosa. Solo te vamos a dar los pasos para que tú lo puedas hacer. A ver si te podemos ayudar. Vamos con la intro y empezamos. Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas. Este episodio trataría de ser un mini meta podcast donde te contamos las claves para poder empezar el tuyo propio. Ojo, muy por encima que en esto hay completos expertos en enseñar a hacer podcast haciéndolo en este mismo formato. Veas el caso de Sune, de Emilcar y sobre todo el que a mí más me ha gustado que es el cuaderno de podcasting de Efraín Izuzquiza. Antes de entrar en materia recordaros que tenemos una nueva página web Cables y Teclas.com donde vamos colocando todos los episodios y podéis vernos un poquillo las caras. Pero vamos al lío. Lo primero para hacer un podcast no es mirar qué equipo tengo, cómo distribuirlo, crear un perfil para anunciarlo. No, lo primero es elegir el tema. Y esto es lo más complicado de todo. Para esto hay que ser consciente de que hacer un podcast en el fondo es muy fácil. Lo difícil es dar con una idea que aporte algo nuevo y que puede enganchar a la gente. Es fácil decirlo, pero muy difícil de llegar a conseguir. Tienes que pensar en algo de lo que puedes estar hablando un tiempo prolongado y con diferentes aspectos para ir desarrollando. Esto es más fácil cuando tú ya eres un experto en esta materia o cuando te dedicas profesionalmente a esto de lo que hablas. Porque al fin y al cabo pasas mucho tiempo al día con este tema en mente. De otra forma, si no te dedicas a ello vas a tener una tarea de investigación que te va a tomar más tiempo. Ojo que no digo que esto sea malo, ni mucho menos. Al final vas a dedicar tiempo a algo que te interesa. Vas a aprender y te vas a sentir mejor contigo mismo. Pero ten en cuenta eso, que también requiere una inversión de tiempo. Una vez elegido el tema habría que pensar en la estructura. Recomiendan los expertos el máximo de 20 minutos en general, que es lo que suele escuchar la gente. Pero dependiendo del tema del que hables quizá interese otro tipo de formato. Piensa en esto a la hora de hacer los guiones. Porque esa es otra. Escribe los guiones. O al menos una estructura. Cada vez que escribas empieza e intenta acabar. En vez de retomarlo una y otra vez. Ya que corres el riesgo de perder la idea principal. Y enfocarlo de una manera diferente a la que tenías en mente al principio. Ten a mano una libreta siempre a todos los sitios donde vayas. O hazlo en el móvil por si se te viene a la mente una idea para desarrollar en cualquier momento. Yo he tenido alguna reunión con colegas en las que se me ha venido algo a la cabeza. Y he dicho, voy un momento al baño. Para no perder esa idea lo he apuntado rápidamente en el móvil y he vuelto. En casa, con tiempo, desarrollaré esa idea en el futuro y haré el guión. Intenta tener siempre varios melones, guiones abiertos. De tal forma que si una idea se te atasca puedas llegar a tiempo a subir otro tema antes que ese. Porque eso es algo de lo que no hemos hablado. La regularidad. Tus oyentes necesitan saber que cada X tiempo van a tener un episodio nuevo de tu podcast. Márcate las metas como quieras. Mensual, quincenal, semanal o incluso diario si te atreves. Pero sé constante ya que esto enganchará mucho a tus oyentes. En cuanto al equipo, con muy poco se puede hacer. Ampliaré en un próximo episodio, un poco más tarde, para hablaros de micrófonos, de tarjetas de sonido, de programas en los que grabarlos. Simplemente que sepáis que probablemente ya tengáis equipo suficiente para empezar un podcast. Hoy en día, solamente con un móvil ya se puede hacer. ¿Te va a dar una calidad profesional? No. ¿Suficiente? Rotundamente sí. ¿Es lo más cómodo? Pues depende. Si vas a grabar en casa o donde te pille, porque la movilidad que nos facilita poder grabar en el móvil, para mí no tiene precio. Luego, es verdad que cuanto mejor calidad puedas ofrecer, será mejor para tus oyentes. Pero de momento no lo pienses como una inversión obligatoria. Pasemos a hablar del alojamiento. Bueno, existen diversas formas a donde subir tu podcast y una vez lo tengas guardado y que esto se distribuya. Está Anchor, está Evox, Podimo, incluso a tu propio servidor. No puedo decirte cuál es la mejor opción. Seguramente, además, mi opinión cambia a medida que pase el tiempo. Lo que sí es seguro es que estas plataformas generarán un feed RSS, que es lo que necesitarás compartir en Spotify, en Evox y demás. Al principio, cuanto más sitios tengas subido el RSS, mejor. Necesitarás llegar a mucha gente, así que mejor pónselo fácil a la gente. Muchos son gratis, aunque pueden tener alguna limitación. Infórmate bien antes de subir a ninguno de ellos, ya que es mejor tener claras las condiciones antes de empezar. Y esto va variando durante el tiempo. Para que os hagáis una idea, yo utilizo Anchor desde el principio del podcast, hace casi tres años ya. Porque me lo distribuye de forma gratuita en todas las plataformas disponibles. Bueno, en casi todas. Era para mí la opción más fácil al principio, pero os digo una cosa. Echadle un vistazo a Podimo. Están apostando muy fuerte por el podcast y tienen unas condiciones muy buenas ahora mismo. Ya te digo que depende de cuándo estés escuchando o viendo este episodio, puede variar las condiciones. Venga, ya tenemos nuestro episodio grabado y subido al alojamiento. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos una imagen. En principio nuestros oyentes solo van a ver una cosa, nuestra carátula del podcast. Curraos un diseño bonito o pedid a alguien que os lo haga, porque de verdad que la imagen funciona y mucho. Puede dar un aspecto muy diferente, incluso determinar si alguien nos va a dar una oportunidad de escucharnos o no. Si como yo no sabes diseñar, hay una página que me ha ayudado mucho, que se llama Canva. C-A-N-V-A. Os dejaré el enlace a las notas del episodio. Con la que es muy fácil diseñar logotipos, banners para las diferentes redes sociales. En fin, tiene como unos presets de diseño muy chulos, muy elaborados y con muchos elementos gratuitos. Tiene también aplicación móvil para Android y iOS, pero yo recomiendo la página web, que es como mucho más cómodo. Puedes subir tu propio contenido, puedes editar el que hay. Hay como un millón de plantillas para cada tipo de contenido que vayas a querer publicar. Así que os lo recomiendo de verdad, Canva. ¿Te está gustando este episodio? Nos haría muchísima ilusión que nos dieras una valoración en iTunes o la plataforma en la que nos estés escuchando, porque así ayudarás a que más gente pueda descubrirnos. Además, si queréis ser mecenas de Cables y Teclas y ayudar a que podamos seguir compartiendo episodios con vosotros, podéis contribuir de forma puntual o desde un euro al mes en anchor.fm barra cables y teclas barra support. Os dejaré el enlace en las notas del episodio. Ah, y recordaros también que tenemos una nueva tienda donde podéis comprar merchandising oficial de Cables y Teclas. Os dejaré el enlace en las notas del episodio. Seguimos escuchando. Luego compártelo en redes, en grupos de Facebook. Busca gente interesante en Twitter para compartir ideas o directamente menciónales si el tema va acorde con ellos. Hay gente que se maneja mejor que otra en redes sociales, pero en cualquier caso tenéis que estar. Tenéis que llegar a gente y este es un método infalible. Como también lo es, por cierto, contárselo a todo el mundo. Amigos, conocidos, a todos. No te cortes. Hazle saber que estás haciendo un podcast. Luego, si quieres hacer entrevistas, lo puedes hacer en Zencaster o Zoom, que tiene la opción de grabar directamente. Ya te digo, Zencaster o Zoom pueden ser realmente útil. Luego, si lo quieres subir a YouTube, Headliner es una herramienta, os dejaré el enlace en las notas del episodio, es una herramienta que lo que te crea es un audiograma, que básicamente es un audio que convierte a vídeo y monta una onda de audio que se va moviendo a medida que hay un sonido u otro. Y es que estar en YouTube es ahora mismo una forma muy fácil de llegar a más gente. Nosotros nos hemos dado cuenta en Cables y Teclas que sin nada de esfuerzo en YouTube, de repente un episodio se ve, se escucha mucho más que en el podcast. Y esto pues tiene que ver con las búsquedas de Google y demás. Y también tiene que ver, lógicamente, con que YouTube tiene muchísimos, muchísimos usuarios. Por último, como dice Milcar, evangeliza el podcasting. Cada vez más gente sabe lo que es un podcast, pero no tanta sabe lo que les puede aportar a ellos. Para mí es el Netflix de la radio, es decir, aquí y ahora quiero escuchar, aprender, divertirme, todo. Tengo todo y solo tengo que ponérmelo en el oído. Puedo andar, puedo ir a cualquier sitio, puedo estar haciendo las tareas de casa, lo que sea. O sea, todo. Hay tanto donde elegir y además es que el 99% es gratis. Haz que otros empiecen a escuchar podcast y más gente llegará al tuyo. Recuerda que no somos competencia sino compañeros. Y nada más, me despido. Recordad que podéis suscribiros al podcast a través de cualquier reproductor, así como el canal de YouTube, donde vamos colgando todos los episodios. Y en la página web os dejaré todos los enlaces en las notas del episodio. Recordad también que desde un euro al mes podéis ser mecenas de este podcast, para apoyar a que siga funcionando mediante el enlace de patrocinio que os dejamos en las notas del episodio. Y nada, nos oímos, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y hasta otra. Hasta aquí el programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete en las plataformas de podcast habituales. Y puedes seguirme en Twitter en arroba cables y teclas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!